¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una de las preocupaciones más grandes que tienen las personas a la hora de operar con criptomonedas es el tema de las regularizaciones. De hecho, con criptomonedas intentamos escapar de todo lo que corresponde a los entes regulados, como puede ser un banco, como puede ser en sí el gobierno, y que nos quieren imponer todo el tiempo su control sobre nuestros activos. Es por eso que te voy a compartir dos opciones para operar criptomonedas tanto en plataformas centralizadas y descentralizadas, para que vos entiendas la diferencia y para que vos puedas, a partir de ahora, tomar la mejor decisión. ¿Estás listo? Vamos al intro y comenzamos. Bien gente, me encuentro aquí en CoinMarketCap, donde vamos a ver la capitalización de las criptomonedas en general. Principalmente tenemos aquí a la madre de las criptomonedas, Bitcoin, la que la sigue es Ethereum. Después tenemos Tether, que sería USDT, BNB, y en fin, tenemos un montón de criptomonedas. Estas criptomonedas sí o sí, o sea, no hay manera, necesitan ser operados en un exchange, en una plataforma de intercambio. Para entenderlo mejor, básicamente necesitas, ya sea para la compra o para la venta, necesitas un exchange. Esos exchanges los puedes encontrar aquí mismo, en CoinMarketCap, para que entiendas la posibilidad de comprarlos y para que también entiendas el hecho de que existen plataformas centralizadas y plataformas descentralizadas. Cuando nos referimos a plataformas centralizadas, básicamente nos estamos refiriendo a plataformas que nos van a pedir, entre tantas cosas, crearnos una cuenta, verificar nuestra información, nuestro nombre completo, nuestro DNI, una foto del documento, nuestra cara, para que nos identifiquen y sepamos quiénes somos. Para que ellos sepan, digamos, en el caso de que hubiera un problema, para que en el caso de que hubiera algún movimiento raro, las plataformas sepan quién lo ha hecho y puedan intermediar a cambio. Ahora, también existen los exchanges descentralizados, aquellos que básicamente te tenés que crear la cuenta, pero no tenés que dejar ningún dato personal. No tenés que decir ni quién sos, ni tu documento, ni tu nombre, ni absolutamente nada. ¿Cuál es lo bueno y malo de cada uno? Bueno, básicamente la plataforma centralizada lo que te da el beneficio es que si llegara a pasar algún inconveniente, hay una especie de soporte donde podés, digamos, pedir ayuda para que te resuelvan algún problema en particular. Aunque entendemos que en sí las criptomonedas, digamos, cada uno es su propio banco, pero, digamos, en las plataformas centralizadas podés tener alguna especie de soporte para que alguien que está detrás de esa empresa pueda resolverte alguna inquietud o algún problema. En el caso de las plataformas descentralizadas, ahí sí estás, digamos, solo como quien diría, donde básicamente vos te creas la cuenta, ahora te digo dónde, para poder operar en plataformas descentralizadas y vos sos el único que operás en ellas, tanto para la compra, para la venta, para entrar, para salir. Si haces las cosas bien, buenísimo, y si haces las cosas mal, ahí sí estás complicado porque no hay nadie detrás, digamos, quien te pueda decir qué hiciste mal y cómo poder resolver. Sí, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Con esto no quiero decir que las plataformas descentralizadas sean mal, de hecho son buenísimas. El tema es que tenemos que entender cómo funciona y ser muy precavidos a la hora de usarla. Entonces, ¿cuál es lo bueno y lo malo de las plataformas centralizadas y descentralizadas? Básicamente el control que tienen de tus activos. En el caso de una plataforma centralizada, van a tener el control. O sea, la gente sabe, por ejemplo, mi nombre es Matías y sabe que Matías tiene 10 dólares en Binance. Por poner un ejemplo, ¿se entiende? Entonces, una plataforma centralizada sabe quién soy y cuánto saldo tengo. ¿Se entiende? ¿Por qué están mis datos? Si bien no lo comparte con nadie, están mis datos y ellos como empresa saben quiénes somos. Ahora están las plataformas descentralizadas que al crear la cuenta no tenés que darte información, por ende, básicamente, no saben quién sos. A lo mucho, lo único que tienen como una manera de identificar es una wallet, una dirección muy larga, como si fuéramos una especie de CBU, donde el movimiento que haga esa wallet, pero no se sabe quién es la persona. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos que diferenciar entre plataformas centralizadas y descentralizadas. Lo bueno y lo malo. Vamos con un ejemplo gráfico para que se entienda. Estando aquí en CoinMarketCap, iríamos aquí a Intercambio. Y presten atención a lo siguiente. Vamos a ir aquí a Spot y vamos a ir aquí a Dex. Estas dos son las que les acabo de mencionar. El Spot sería plataformas centralizadas y Dex, básicamente, serían plataformas descentralizadas. Fíjate que si le damos aquí a Spot, vamos a encontrar, básicamente, esto. ¿Sí? Exchange centralizados, donde nos permite crearnos una cuenta y empezar a comprar criptomonedas. En este caso, tenemos como principal Binance, que es el más grande de todos. Por eso, también hay tantos ataques y demás. Ataques en el sentido de los gobiernos que quieren regular Binance para saber los saldos que tenemos nosotros. Que ya hice un video acerca de eso, que es tremenda la cuestión. O sea, cada vez está terrible, pero bueno. Y después tenemos Coinbase, tenemos FTX, Kraken, KuCoin y demás. Yo les aconsejo, o les recomiendo, a partir de la 15 para abajo, 15 en adelante, 15, 14, 13. Todas estas son bastante buenas. ¿Sí? Crypto.com, Gatey.io. Estas son bastante buenas. A partir de la 15 para abajo, yo tendríamos que analizarlo y ver a ver qué hay. Pero tengan cuidado. O sea, las principales, las que están acá arriba, son, dentro de todas, las mejorcitas para poder usar. ¿Sí? Pero no digo que sea mala, simplemente hay que analizar. Vamos a ver estas primeras dos para que entiendan. Acá tenemos lo que es Binance. Si ustedes necesitan, digamos, empezar a usar Binance, lo que tienen que hacer... Bueno, yo ya estoy logueado. Voy a cerrar acá para que ustedes lo puedan ver. Bien, perfecto. Ahí acabo de cerrar sesión. Y aquí, cuando ustedes se registran... Bueno, lo típico, ¿no? Ponen su email, su nombre y demás. Y una de las cosas que le va a pedir Binance es que verifiquen la cuenta. Ustedes tienen que verificar la cuenta con sus datos, con su DNI y demás. El hecho de verificarlo, estamos hablando de que es una plataforma centralizada. A través de la cual conocen tus datos, saben quién sos, cómo te mueves. El hecho en sí, digamos, que sea centralizada no significa que compartan tus datos. Aunque Binance en particular está haciendo cosas medio raras. Y sí, se está medio como vendiendo específicamente a España y diferentes plataformas más que están tremendo. Dando información de nuestros activos. Está bastante fuerte. Pero bueno, dejémoslo ahí. Todavía no llega... Solamente esto es para España, todavía no llegó para otros lados. Así que, bueno, ahora estamos al lado. Después, la segunda plataforma es la de Coinbase, que la tenemos por aquí. Y básicamente es lo mismo. La única complicación que tiene Coinbase para Latinoamérica, básicamente, es que no podés ingresar dinero de manera tan fácil. Básicamente, la opción está de P2P o... Sí lo podés usar con tarjeta, pero es más que todo para Europa. Aunque si tuviera la tarjeta de, por ejemplo, Pioneer, ¿podrías usar Coinbase para comprar estas monedas? Sí, es una opción. Pero bueno, no está, digamos, tan fácil como lo es la plataforma de Binance. Pero bueno, estas dos plataformas, como las que vienen, digamos, hemos visto aquí un montón, hacen lo mismo. O sea, tenés que crearte la cuenta, cuando le das aquí a registrarte, tenés que verificar la cuenta. Y el hecho de verificarla, ya saben qué es eso y cuál monto vas a mover. Vuelvo a decir, no necesariamente tienen que compartir estos datos. En este caso, Coinbase, hasta ahora no se ha escuchado nada de que va a compartir los datos y demás. Así que, está genial, está buenísimo para empezar a operar. Lo malo es entrar, ingresar dinero. O sea, no podés hacerlo de manera, por ejemplo, con, qué sé yo, una transferencia bancaria desde Latinoamérica. Pero si vos, por ejemplo, tenés dinero en Binance y querés mandarlo al restaurante acá, lo podés hacer. No hay ningún problema, ¿se entiende? Así que bueno, hasta ahora te mostré dos plataformas centralizadas. Dónde vas a poder comprar y vender criptomonedas, hacer trading, podés invertir, tiene muchas opciones y está buenísimo. Pero, volvemos a decir, saben quién sos. Vamos con la otra parte de la moneda, como quien diría, para que entiendan que es esta otra opción para poder moverte con criptomonedas sin que tengas que dar a saber quién sos. Y para eso, como dijimos recién, vamos acá a intercambio, vamos aquí a DEX y lo vamos a ver de esta manera. Aquí tenemos todas las plataformas descentralizadas. Voy a ponerlo aquí en español para que nos podamos ver. El principal es el mercado de intercambio descentralizado de criptomonedas. Y aquí es donde yo me quiero detener para que ustedes entiendan que estas plataformas no tenemos que dar nuestros datos. Básicamente, podemos crearnos una cuenta. Digamos, le damos siguiente, siguiente, siguiente. Nos aparece una frase semilla. Esa frase semilla la tenemos que guardar como oro en un lugar súper importante que nadie sepa porque son la clave para poder ingresar a la cuenta. Y a partir de ahí, uno puede sacar o retirar dinero, depende si pueden entrar a tu cuenta. Así que tienen que tener mucho cuidado. Por eso digo, las plataformas descentralizadas están buenísimas, pero ahí sí vos sos tu propio banco. Así que tenés que tener mucho cuidado con las operaciones que haces. Le tenés que dar mucha seguridad a la cuestión. Yo les he compartido a ustedes que es importantísimo, súper importante. Que ustedes, lo estoy buscando mientras estoy hablando, se compren una hardware wallet. Una wallet que esté separado de lo que es la computadora. Básicamente, una, en este caso, estoy usando la Trezor, ¿sí? Como están viendo acá en pantalla. Donde lo que ustedes hacen es, es como un tipo pendrive. Lo enchufas a la compu, pones los saldos acá. Bueno, no lo pones acá, sino que lo pones en la blockchain, pero acá le das el acceso para mover los saldos. Y si no está conectado este aparatito en la compu, nadie puede mover tu saldo. Y eso está muy bueno. Eso es por si mueves montos importantes. Digo importante a mi criterio. Ustedes ven que si, por ejemplo, haciendo el experto es un monte importante, bueno, eso depende de cada uno. Pero vamos a decir que, por ejemplo, un monte importante puede ser arriba de $2,000, $5,000, $10,000. Ya es más que importante. Entonces, eso corresponde a un poquito más de seguridad a la cuestión. Entonces, estas son las plataformas descentralizadas. Les muestro un ejemplo, son dos ejemplos muy básicos. Vamos a tomar el ejemplo de Uniswap y vamos a tomar el ejemplo de PanketShop. Uniswap, como estamos viendo aquí, se maneja en la red de Ethereum. Y básicamente, lo que tenemos que hacer es conectar nuestra cartera. Si le damos aquí, nos invita a conectar la cartera. Acá, en este caso, tenemos varias opciones. Por ejemplo, tenemos la de Metamask, Wallet Connect, Coinbase Wallet. De hecho, como les dije recién, aquí tiene la parte centralizada y la parte descentralizada. Que ya hice un video hablando de la Wallet de Coinbase. Que está buena, está interesante. Pueden usarla. Está genial para poder, digamos, separar de lo que es una de otra. No dar los datos, pero sí manejar dinero súper fácil. Después tenemos Formatic, tenemos Portix y bueno, en fin. Si le damos, por ejemplo, aquí a Metamask, nos va a saltar básicamente la Wallet de Metamask. Y ahí yo tengo que poner mi contraseña, ¿sí? Y yo puedo entrar a la Wallet. Ahí están todos mis saldos. Y yo, una vez que lo conecto, en este caso a Metamask, en este caso a Uniswap, ya puedo mover el saldo. Es decir, una vez que yo lo conecto, lo que haría, voy a cerrar acá. Lo que haría es, por ejemplo, si yo tengo en mi Wallet Metamask y quiero comprar o quiero cambiar esa moneda por otra. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, que quiero cambiar y quiero comprar DAI, o sea, con Etenium, o puede ser otra moneda también. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, no sé. Vamos a poner que tengo Matic, ¿sí? Y la quiero cambiar por DAI. Es un Exchange, es una plataforma de intercambio. Como les dije, acá no tenés que dar ningún dato. La propia plataforma de Uniswap no te pide verificar, ni crearte cuenta, ni nada por el estilo. Lo único que tenés que hacer es crearte, o sea, conectar en la Wallet y ya. ¿Se entiende? Todas estas Wallet las puedes crear, o sea, Metamask, todos esos se creen. Vas a ponerse en Google Metamask, te aparece la página de Metamask, te creas la cuenta, las frases semillas y ya está. No hay mucho lío, o sea, de cada uno de estos te puedes crear, ¿sí? Y una vez que tenés lo que es el dinero y una vez que ya tenés la cuenta en Metamask, en este caso, pones el saldo que tengas y lo podés intercambiar. Ahora, la única complicación que hay referente a las plataformas descentralizadas es que para poder meterle saldo a, por ejemplo, Metamask, tenés que pasar por una plataforma centralizada, es decir, podrías ir aquí a Binance, ir aquí a lo que es comercio P2P, por ejemplo, yo estoy aquí en Argentina, con pesos argentinos, comprar dólares, estando en dólares, comprar la moneda que a vos te antoje, que corresponda a algo que vos quieras hacer, y desde ahí en Binance lo mandás, en este caso, a Metamask. Es sencillo de hacer, no lo voy a explicar porque si no se hace muy largo el video, pero sí, primero tenés que pasar por una plataforma centralizada para mandar el dinero a una descentralizada, ¿sí? Entonces, una vez que haces eso, cuando ya lo tenés, por ejemplo, en Metamask, ya ahí te mueves solo, o sea, ya no necesitas de un exchange centralizado, ¿se entiende? Entonces, en este caso hablamos recién de Unesword, y la otra que nos queda por mostrar es la de Pankesword, que básicamente son las más conocidas, después existe un montón más. Y acá tenemos exactamente lo mismo, le damos aquí a conectar Wallet, fíjense que tenemos Metamask, Wallet con S, True Wallet, y tenemos otras opciones más para poder conectar. Acá, por ejemplo, está la de Binance, la que es la plataforma de Binance. ¿Se entiende? Entonces, estas opciones son Wallet totalmente separado, tenés la frase semilla, vos tenés saldos ahí, y lo que haces, una vez que lo conectás aquí a Metamask, por ejemplo, me vuelve a saltar para que yo, digamos, inicie sesión, le doy aquí la contraseña, y se desbloquea, y ahí van a ver todos mis saldos, y lo que tengo que hacer, si yo quiero intercambiar monedas, como lo haría en una plataforma centralizada, iría aquí a Trade, a Exchange, para que ustedes vean la cuestión, y yo puedo cambiar la moneda. Fíjense, en este caso vamos a cambiar BNB, o vamos a darle a cambiar BUSD, por, si quiero cambiarla, por Alpaca. La tenemos ahí. Entonces yo cambiaría, en este caso, BUSD, por esta moneda. Acá pondría la cantidad, sí, pondría que sea 1002, y esta es la cantidad que yo recibiría en esa moneda. Todo lo hacemos totalmente simple, sencillo, no tenemos que crearnos cuentas, no tenemos que verificarlas, no tenemos que hacer absolutamente nada. Vuelvo a decir, ¿está buena la plataforma descentralizada? Sí, porque no saben quiénes somos. O sea, a muchos nos queda lo que es la dirección de nuestra metamask, pero no saben quiénes somos, ¿sí? Ahora, si cometemos un error en plataformas descentralizadas, ahí sí que la vamos a pasar mal. Yo por eso hago muchos vídeos para ustedes que entiendan todos estos conceptos, para que puedan, digamos, no cometer el menor error posible. Porque no voy a decir que no van a cometer errores, porque de los errores se aprende. Yo aprendí de los errores, pero que cometan el menor error posible para que aprendan lo mejor posible y para que generen más dinero que perdí. Así que, bueno, gente, no se preocupen. Yo todos estos vídeos, estos pequeños vídeos, los hago para ustedes. Les estoy enseñando algo que seguramente la mayoría conoce, pero hay gente que recién está arrancando. Y para eso, tenemos el curso de criptomonedas para principiantes en el segundo canal. Te dejo abajito en la descripción el segundo canal para que empieces a aprender a operar criptomonedas desde cero. Donde estoy, digamos, dedicado a capacitarte. En este caso, ya habíamos terminado o ya estamos terminando el curso de YouTube. Lanzamos lo que es el curso de criptomonedas totalmente gratis para vos, para que aprendas todas estas cuestiones. Espero que te haya gustado y te haya servido. Y si es así, dale me gusta, suscríbete al canal para no se pierdan ningún vídeo. Seguidme en redes sociales porque es muy importante, ya que te vas a enterar de todas las cosas que hacemos. Además que me permite compartir las cosas mucho más rápido, porque obviamente grabar y editar me lleva más tiempo. Y nada más, gente, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.